Por allá por Zacatecas El diestro más pesao En kilos pesa 120 En hombros nunca lo han paseao Porque no lo puede la gente Miguel te fuiste el gordo ves Estais tan gordo que ya ni ves Ole maestro el picho avanza Cuidado diestro metes la panza Entrais al ruedo muy bien fajao Traje de luces muy apretao La gente grita todos en coro Que estas mas pesao que el mismo toro Y esto paso en la plaza Buenaventura De Chalchibuita Zacatecas El Bórnoles Ole ole Por allá por Chalchibuites Estado de Zacatecas Practicaba el susquites Con algunas vacas viejas Y después que las mataba En bistec las convertía Y con una rica salsa El diestro se las comía Miguel te juices El gordo ves Ya ponte a dieta Pues de una vez Rabos y orejas Llevas un saldo Pero enseguida Las haces caldo Miguel te juices Miguel te juices El gordo ves Sobre un camino Paso una vez Nada de raro Esto tuviera Pero aquel camino Paquito era Pobre Paco lo aplastó Pobre Paco lo aplastó Lo aplastó Quentin Quintuc Arran vida Allí Quintuc Quintuc arquipro Este es el Gracias por ver el video.